Holy shit Yes Yes, we can, yes, we can, yes, we can Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales a Clash Royale Estamos aquí, jugando Por supuesto, para conseguir la 5000 copa Que vamos a conseguir, vamos a intentar Obviamente seguir, ya sabéis chavales Esta serie, si es muy apoyada y tal Pues sigo subiendo vídeos, si no pues Pero es que hoy, es que hoy tengo Lo que estáis viendo aquí, es que tengo 1 2, 3 4 Y 5 5 cofres para abrir chavales, 5 cofres De ellos, de esos 3 cofres De esos 5, 3 son muy buenos, así que vamos a abrir Obviamente el gratis, vamos a abrirlo ya para Vosotros jugadores, y el legendario Lo vamos a finalizar abriendo al final Del vídeo, vale, a ver que me tocará Legendaria, la pregunta del millón Molaría bastante, la verdad, carta común 30 horas de firro, no me toca legendaria Pero me va a tocar épica que Obviamente me necesito furia Esto es para ti compañero Esto te lo metes tú por donde te quepa Crack Crack, menudo pedazo de crack Vale, tenemos aquí otro cofre Que no me acordaba, vamos a abrir este, venga Muy bien Increíble Vale, vamos a abrir este Y vamos a abrir este, obviamente Muy bien, perfecto Vale chavales, vamos a meter en el clan Un momentito al que pide Vamos a darle ahí Por cierto, soy nivel 12 He subido sin querer Básicamente donando mucho Vale, donando demasiado Bueno, no era mi intención Pero bueno, que le vamos a hacer chicos Vale, no se si abrir este cofre Último, legendario O abrirlo ahora Yo creo que lo vamos a abrir Luego, vale Vamos a seguir obviamente Jugando con Ah, por cierto Tengo aquí el pequeñazo este Que vamos a mejorarlo Obviamente a nivel 11 Vale Tenemos P.E.K.A. nivel 11 Mago nivel 10 Fantasma real, perdón Nivel 10 Mago nivel 11 Príncipe y Baby Dragon a nivel 11 Bastante bien Bol a nivel 11 Zap nivel 12 Y Esbirro de 3 Pues a nivel 11 Prosigamos a jugar partida Hace tiempo que no juego a Clash Royale La verdad, desde la última vez que jugué Que fue Vaya hombre, nivel pobrecillo Es que es todo lo que pasa, tío Porque como llevo tiempo a jugar Por cierto, quedan 5 días Para que finalice la Bueno, mira Quedan 5 días exactamente Para que finalice la temporada Vamos a intentar subirlo Lo más rápido posible Y bueno, no pasa nada Porque después podemos seguir continuando Ya que se reinicien las copas y tal Vamos a intentar llegar Lo máximo posible Obviamente Vale, a ver que me tira este hombre Me tira el Esbirro Exacto, mira Eh, perdón Horda Horda, Horda No sé si golpea muy fuerte La Ese P.E.K.K.A. Nos va a llegar Ese Perdón Ese va a Conjadir Lo sabéis, ¿no? Vale, muy bien Vamos a golpearle ahora Con un Mago por detrás Hay que subir rápido Lo máximo posible Ya que Bueno A ver Obviamente los que me voy a encontrar aquí Son gente De nivel muy bajo Es verdad Nivel 9 Yo soy nivel 12 Como siempre digo Pero bueno, que lo vamos a hacer Si es que no puedo hacer la cosa ¿Debería subir más rápido? Pues sí Pero quería grabarlo toda la serie Esta completa Hasta llegar a 5.000 copas Que creo que vamos a llegar En teoría, entre comillas Bastante fácil Pero bueno, ya Vale, 3 copas Perfecto Se ha rendido, obviamente Las cosas como son No hay que ser muy genio Para verlo Vale, cofre de plata Por cierto Ya que estamos hablando De cofres Y todo ese rollo Podemos Hay un cofre aquí Guapete O sea, son 2.500 copas Tío Cofres de la suerte Arena 13 Oye, pues mira Podemos gastar uno de estos En verdad, eh 750 Tengo 1729 gemas No me molaría nada La verdad Esto que puede tocar Más o menos A ver Cofres de la suerte Contiene al menos 2 de estas 2 cartas Hostia, un phantom real Y un peca Son las que uso, ¿sabes? Así que Vale Pues lo vamos a abrir luego ¿Vale? Vamos a abrir ese cofre Antes de finalizar el vídeo Vamos a poner esto a abrirse Obviamente Seguimos jugando Me tocará con gente No, tío Es que es flipante Niveles 9 Jugando en 4.500 copas, eh Yo nunca había conseguido La verdad Soy nivel 12 La gente está diciendo Mira el paquete este, tío ¿Pero qué haces jugando aquí? No sé qué Pues sí, chavales ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, crack? Vamos a ponerlo aquí Vale Me pensaba Esperaba que iba a ser la carrera El de este Pero va a ser que no Así que, bueno Dentro de lo que cabe Me esperaba que iba a ser Carrera Vale Creo que va a parar Lo inevitable Si no me equivoco Esos torres ya Vale Ahí está Ese también va a caer Obviamente No sé si se rendirá O no se rendirá Pues sí Más o menos Sí, tío Lo hemos dejado casi Le hemos quitado un cuarto de vida Tío, la torre Y yo Qué brutal, tú Vale Vamos a ir a por las 3 copas La verdad Me da un poco de lástima Enfrentarme con gente De nivel 9 Porque obviamente Le saco 3 niveles Perdón, 2 niveles Y quiero llegar rápido A las 5.000 copas Porque ahí sí me encuentro Gente de nivel 11 Nivel 12 E incluso nivel 13 ¿Sabes? Seguramente que habrá por ahí Un rezagadillo La verdad Vale Esto ya es torre Vamos a tirarle No me da ni tiempo Tirar el zap Listo, papeles Para afuera Venga Le quitamos 27 copas al chiquillo Por cierto Una putada Pero bueno Nos quedamos con ¿Cuántas copas? Por cierto 4.586 copas Por cierto Después que me dan de aquí, tío Cuando lleguemos a las 4.600 Uy, mira Un token de Uy, bien, bien, bien No está mal Oye No sé si llegaremos En este vídeo A las 5.000 copas Mira, nivel 11 ya Perfecto Esto sí, esto sí Esto sí, esto sí Esto ya estamos jugando Más serio, ¿vale? Estamos jugando Mucho más serio Ahora es cuando llegue A nivel 11 Y me revienta la cabeza ¿Qué puede ser? No te digo yo que no No te digo yo que no, papi Pero deja Lo dejas Dejas al mago Al fantasma real Que golpee Mal por tu parte La verdad ¿Para qué no vamos a engañar? Y el P.K. Creo que va a golpear Un golpe ¿Otro más? ¿Otro más? Uy Vale Las dos torres Bastante tolgadas Me gusta Me gusta Ha estado bien ese zap Porque he hecho que Golpease otra vez Porque estaba en el aire En la espada Así que ha estado bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hemos empezado bien Dentro de lo que cabe No está nada mal Nivel 9 La bruja No sé si tirarle aquí Ah, espera Que tira más Vale Vamos a tirarle esto Vale Perfecto Baby dragon Golpea ahí Por favor Golpea 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 Perfecto Y ahora Vamos a tirarle esto aquí Muy bien El mago El fantasma real Va ahí y para allá Si tira algo No lo defiende Vale Defiende con un bomber Que esa torre creo que va a caer Si no me equivoco Esa torre cae Muy bien Ahora le tiramos unos burrillos aquí Para matar a este bomber Y que no nos haga daño Porque la tontería El bomber Pega bastante fuerte No es moco de pago el bomber Oye Vale Golpea una vez solamente El mini peca El príncipe Tiene bastante vida O lo paras O ese tío te va a golpear bastante Te lo digo desde ya Pues lo deja golpear Vale Fuera Muy bien La bruja tiene Nada Tiene un hilito de vida Macho O sea Le estornudas Y se muere Estornudas y se muere Vale Vamos a darle aquí Que tanta tontería aquí Perfecto Vale Se está muerto Muy bien Vamos para tres coronas Obviamente Un nivel 11 Bastante débil Diría yo La verdad Bastante débil Vale Me da igual Voy a ir para tres coronas No me importa mucho No me importa bastante La verdad Esto por aquí Esto por aquí Esto es torre ya Perfecto Tres coronas Muy bien Sí señor Tres coronas Fácil Rápido Eficaz Y listo Listo de papeles Muy bien Esto por aquí Tres coronas más Conseguimos el nivel 11 De este tío ¿Cómo se llama? Muy bien Acelerador de cofres Durante 23 horas Muy bien Esto lo podemos abrir En verdad Al menos con una legendaria ¿Te imaginas? Estaría todo guay Vale 90 minutos Regalamos premio Que es este cofre Muy bien Nueva marca ¿Esto lo podemos conseguir? Ah Eso es con el pase de batalla Tú Pelotura Vale Vale Y Vale Jaula del forzudo Tú Tenemos ya bastante jaula del forzudo No está nada mal Me parece correcto Venga Pues seguimos jugando Pase de batalla Nivel 11 ya 4600 copas Continuamos pues Sí señor ¿Cuánto llevamos? Llevamos 9 minutos Está bien Nivel 9 Tío Hostia Interesante Vale Creo que vamos a hacerle Un push Este depende De lo que me tire aquí ¿Sabes? Vale Menos mal que el esperado Ese por ahí Los murcielaguillos Vale Un rayo Me ha usado el tío Bastante curioso Pero eso va a ser Torre Exacto He usado el zap Otra vez Para que golpease Otra vez el peca ¿Sabes? Vale Ha usado un rayo El cual Obviamente creo que se ha quedado Sin el easy Si no me equivoco Así que Guay Y he estado bien Porque aparte Creo que la mosquetera Si he visto mal No sé si era nivel 9 Nivel 8 Así que tiene cartas Más o menos Bajas La verdad Vale Voy a esperar Ese push Lo voy a dejar Si quiere golpear Que golpeéis Y no Bueno Eso Se le ha ido A la puta Vale Golpea Ese vive Y dragón Va a golpear Bastante Quita de O sea Quita casi 200 puntos Más o menos Wow Quita bastante Está bien Vale Vale Otra vez mosquetera Nivel 8 La mosquetera Este chaval Estaba diciendo No puedo hacer nada Contra este hombre Es normal Yo tampoco lo podría Vale Muy bien Dios Ha desintegrado El mini peca El mini peca Tío Dios mío De mi vida Nada Nada No sabía Ha tardado mucho En usar La torre infernal Pienso yo Tienes una torre infernal Y no la usas al principio Y usas un De estos tíos ¿Cómo se llama? ¿Un rayo? No sé Llamarme loco Pero es raro Muy bien Sumamos más copitas Perfecto Vamos a abrir Este cofre Para no almacenar Ponerlo aquí ¿Vale? A ver que me toca ¡Uy! ¡Oh! ¡Legendaria! ¡Su señor! Me gustaría que me tocase El mago La verdad Quiero el mago Lo quiero Y va a tocar ¡Oh! ¡Me da caballero Tío LOL LOL Bueno no pasa nada Bueno está bien Chicos está bien No está nada mal Primera legendaria En este vídeo Tenemos aquí Obviamente el cofre Que creo que lo vamos a utilizar Ahora mismo Y después vamos a comprar El último ¿Vale? Porque así puedo hacer Las misiones Que tengo aquí un montón De misiones Completadas Es más Tengo 20 20 Son 30 Son 50 puntos Que me van a dar ahora ¿Sabes? Así que bueno Continuamos pues Vamos a darle Venga vamos a jugar Esta partida Abro el cofre Y seguimos Continuando jugando Obviamente Vale muy bien No voy a tirar No voy a ponerle Nada A pobrecillo Uy Interesante propuesta Oye Tira el letor aquí Vale Hemos empezado Un poco mal Dentro de lo que cabe Porque No tenía No tenía El peca Tío Para defender eso Obviamente Apoteco el de crack Prepara el zap No Vale 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 Me des Me des Me des Preocupo Uy Que carga Uy 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 Que la Farta Arkan Tunduro Para cargar Tío Le llega A haber tirado El zap Y carga Vale 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 ¿Tendrá la torre infernal? Me aguanto el zap. No me pasa nada. Ese va a morir, va a morir, va a morir. Perfecto. Muy bien. Torre caída. Me tirará el... Me tirará el de esto. No sé qué tirarle. Creo que se ha rendido, ¿no? No. No se ha rendido. Pensaba que sí, pero no. Vale, va por las dos torres, eh, el cabrón. Eso me gusta. No defiende. Uh, qué buena bola de fuego, por favor. Qué bonita bola de fuego, por Dios. Me sigue tirando... Me quiere tirar la torre, eso sí es verdad. El tío, el tío está luchando, eh. Eso, claro que te... No digo lo contrario. Vale. Aquí. Este aquí. Vale, perfecto. Solo estaba esperando yo. Vale. Tengo que ciclar rápido. Muy bien. Mientras tanto, la otra torre... Mientras tanto, la otra torre... Tirada. Le hago dos. Obviamente no puedo hacer nada contra mí. Es normal. Tiene el nueve el chiquillo. Demasiado, demasiado, la verdad. Demasiado, la verdad. Demasiado. Vale, muy bien. Pues nada. Victoria, 2-0. Casi me tiraron una torre, por lo menos. Casi. Pero no ha sido posible. Muy bien. Continuamos, pues. Dos más. De 4.673. A las 4.700 me dan 5.000 monedas. A las 4.800 me dan un token de... Vale, muy bien. Pues seguimos jugando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otro nivel 9, pobrecillo. Voy a tirarle aquí de frente del tirón. Oye, me gusta el fantasma real, eh. Una tontería. Uh. Vale. Vale, va a golpear, ¿vale? El megacabello va a golpear. Así está bien. Vale, tiene barril... Interesante. Tiene barril de duendes. Vale, a ver qué defiende, crack. Se lo he puesto difícil, eh. El baby dragon o... Golpea aquí, golpea aquí, anda. Vale. Y... Vale. No me importa. Es más, si dan algunos golpes no me importaría, la verdad. Me guardo el zap para... Bueno, por cierto, tiene barril de duendes y tiene también el... La orla de esqueleto, así que... Hay que tener cuidado. Si me tira barril de duendes, va el zap. O la bola de fuego. No sé. En este caso, como ya he usado la orla de esqueleto, puedo tirarle un baby dragon. No. Vale. Para eso, crack. Si puedes, páralo. Llegar esto por aquí. Eso va a morir, obviamente. Eso le queda poco. Bien. Vale. Vale. Esto por aquí. Ya tengo los dos hechizos. Tres, dos, uno, ya. Esto por aquí. No le da tiempo. Ya está. Perfecto. También tenía mago eléctrico, eh. Interesante, la verdad. Bastantes... Cartas bastante raras, la verdad, ese mazo. Pero no sé. Porque no sé cuál era su... Por así decirlo, no sé. No sabría cuál sería su... De estos tíos, su... Su condición, ¿vale? Su carta de condición de ataque, ¿sabes? Su condición, ¿no? No sé si es así. No lo es. No sé. Da igual. Vale. Vamos a abrir ya el cofre legendario, chicos. Para no perder tiempo. Y no perder... Y tengo a mejor medallas y todas esas cosas para conseguir, ¿vale? Cofre legendario... Mago... Fantasma real, por favor. ¿En serio el tronco, tío? ¿De verdad me ha tocado el puto tronco? ¿Será desastre? Vale, este cofre lo vamos a conseguir ya. Vamos a regalar esto, obviamente. Y esto, 10 más. Hacemos al cofre de oro. Muy bien. Por aquí, esto por aquí. Otra de estos es forzudo, ¿eh? Ni tan mal. Vale. Tenemos por aquí... ¿Qué es esto por aquí? ¿De explica el espíritu de hielo 25 veces en batalla 1 contra una guerra de clanes? ¿O desafíos? No hay desafíos por aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, sí. Carrera. ¿Esto qué coño es, tío? El pago listo ya. Entrada gratis. Unirse gratis. Batalla. ¿Esto qué es, tío? A ver, vamos a jugar una partidita de esta. Vale. ¿Esto qué es? ¿Que te van saliendo puercos así o qué? Estaría chulo, ¿eh? Bueno. Lo que me ha dado aquí, tú. Vaya, hombre. Otro golpea, que sí. Vale, el de este lo voy a dejar. La pregunta es que no sé con qué voy a golpear, tío. Me ha dejado la torre bastante fuerte, ¿eh? Cuidado con ese hombre. Madre mía. La madre que te parió. Lo que tienes ahí, chaval. Me va a reventar la torre. Pero claro, ahora tírame tú esto. Si me para ya eso, apaga y ámonos. Creo que va a golpear. Va a golpear, va a golpear, va a golpear. Sí, golpea. Hostia, que de gente hay aquí. Madre mía, tío. Si es que no para de soltarme mierda. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una auténtica locura. No puedo, no puedo. Ni muerto. Esto es una auténtica locura. ¡Eh, llega! Son torres, ¿eh? Son torres. ¿En serio, tío? ¿Se va a quedar a uno? Esto es una locura, tío. Dios, se me sigue tirando puerco el cabrón. Me va a ganar. Me va a ganar. Tírale una torre. Tírale por lo menos una torre. Ahí estamos. Vale, pero me gana. Vale, vale. Hostia, es complicado esto, ¿eh? Esto no para de soltar mierda y cosas de esas. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdemos uno. Soy malísimo, tú. Soy auténticamente malo. Vale, chavales. Seguimos jugando, obviamente. Aquí no sé. Esto no sé qué me dan. Me dan dos coronas, por lo que veo. Despliega el hechizo de hielo 50 veces. Y gana con el golem de hielo 30 veces. Mata de uno con dos. Guerra de clanes. Vale, ok. Pues nada, tendremos que jugar, obviamente. Pero eso, ¿cuándo termina, tú? A ver, quiero saber cuándo termina esto. Termina en cinco días. O sea, la temporada, ¿vale? Ok, seguimos jugando. Vale, eso termina en la... Al final de temporada. Voy a intentar para el siguiente vídeo jugar con otro mazo distinto, ¿vale? Con un ciclado rápido de montacuerco, por ejemplo. No estaría mal. Un cicladito rápido estaría chulo, creo yo. Bueno, mire quién anda por ahí. El megacaballero es una carta que creo que la usan muchas, muchas personas, diría yo. Demasiadas personas. ¿Me vas a tirar algo más? La he hecho bien. La he hecho bien porque está golpeando mi torre también. Pero bueno, lo hemos hecho también nosotros bien. Hemos controlado muy bien el exil. Y hemos esperado lo suficiente. Esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta a mí. Porque va a golpear mucho. Pero mi mago también va a golpearle bastante. Vale. No puede ser. Golpea... Chispita. Chispita, chispita. Vale. Madre mía. Se ha quedado con un puto hilo de vida, tío. Vale. En teoría mi Baby Dragon gana por... Porque tiene más daño. Tiene más vida, perdón. Pero bueno, tampoco es que... ¿Un golpe? Vale. Muy bien. Me encanta. Gigante noble. Interesante. Bien. Voy. Ya me están llamando. Ya me están vendiendo prisa. Vale. Esto por aquí. Bipapu. Bip. Bimba. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. ¿A quién vas a parar? Al... Al... Perfecto. Pues... Si no es torre... ¿Es torre los dos? No, sí. Es torre los dos. Eso es lo que pasa con este mazo. Cuando le tiras un príncipe en un lado. Y un... Y un peca en el otro lado. Tú dices... ¿A quién carajo paro? ¿Sabes? Teniendo también unos esbirros. ¿Sabes? Así que bueno. Pues el príncipe a nivel 11 te tira una torre solo a nivel 10. ¿Sabes? De nivel 10. Así que bueno. Perfecto. Muy bien. Siguiente premio. Reclamamos el premio este. Obviamente. Antes de terminar el vídeo. Porque me están llamando. Obviamente. No sé si lo habéis escuchado. No voy a recortar eso ni de coña. ¿Qué? Mira golem de elixir. Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Por dónde vamos? Esto no. Un momentito. Quiero saber esto. 4.800 tengo. 4.731. Última partida chicos. Última partida. Y aquí se va a dejar el vídeo obviamente. Nivel 10. Vamos a ver qué tal. Pim pam 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 pam. Piri pipim. ¿Por qué? ¿Qué hora es tío? Aso. ¿Tomen son las? Es temprano todavía. Esto no pueden golpear. Vale. Van a ser las 9 de la noche ya. Le queda poquito para que finalice el año. Estoy nervioso. No, por ejemplo. Yo creo que con un mago. Creo de esto. Puedo reventarle la cabeza a los dos. Y es más. Y creo que no golpearán. Si han golpeado. Mierda. No quería que golpeasen. Pero bueno. Vale. Muy bien. Le ha hecho un poco mal. El príncipe va a golpear. Muy bien. Ese no. Vienes a que golpee. No me importa. Ah, pues mira. No ha golpeado ni uno. Pensaba que iba a golpear uno de ellos dos. O los dos. Pero no. No lo ha hecho. Continuamos. Me está dejando mucho. Se ha rendido. Creo. Sí. Se ha rendido. Se ha rendido. Se ha rendido, pues. Muy bien. Perfecto. Tres coronas. Otra victoria más. Y aquí, chicos. Aquí se va a dejar el vídeo de hoy. Espero que, por supuesto, os haya gustado. La verdad, sinceramente, espero que os haya gustado muchísimo. Vamos a subir copas. Perfecto. En el próximo vídeo tendréis abriendo esto y llegando, creo que a 5.000 copas porque vamos a llegar bastante, bastante fácil. Obviamente, no se me olvida. Tranquilo que vamos a comprar este cofrecillo. El cofre de la suerte. 750 gemas. Vamos a abrirlo. 1.800 de oro, que no está nada mal. Porfa, peca. ¿Esto es suerte? Esqueletos comunes suerte. Vale. Vale, eso sí me gusta. Mira, eso sí me gusta. Y... Peca, peca, peca. ¡Uy, yeah! Vale, muy bien. Perfecto. Perfectísimo, chicos. Así que nada. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os deis el vídeo. Comentarme qué os ha parecido, por supuestísimo. Y nada, chicos. Obviamente, este vídeo estoy grabando ya en... Bueno, estoy grabando en 2019 todavía. El 31 de diciembre. Pero lo veréis en 2020. Así que nada, chicos. Feliz año. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.